Maxis, para todos los terrenos de tu vida, presenta Ecosport. Me encuentro con Patricio Mequis, nos va a contar un poco acerca de qué es lo que hace la Fundación de Punta de Lobos y cómo puede conservar este lugar. Tenemos distintos focos dentro de la gestión territorial, tenemos un foco que es la concesión de la playa. Este verano implementamos puntos limpios, porque nos enfocamos en la playa en limpieza y seguridad. ¿Y me puedes mostrar un poco qué es lo que están haciendo con el reciclaje? Sí, tenemos un proyecto increíble que se llama Eco Billones y que estamos generando en base a 100% de la basura que se genera en la playa de Punta de Lobos. Bueno, aquí estamos con Leonardo, Leonardo Prieto, el creador del proyecto Eco Billones que les he mencionado. Bueno, la primera función después de reconectar las botellas es limpiarlas. Sacamos tres tipos de plástico, de la tapa, de la etiqueta y posteriormente con el plástico PET lo utilizamos para crear los Eco Billones. Bueno, después de limpiar la botella ya nos vamos a cortar, transformar el plástico en tira con esta máquina, este corta PET. Cortamos la botella ya, la convertimos en hilo, le vamos a dar una forma para después darle un tratamiento de calor. Se calienta para que el plástico adquiera esta forma. Bueno, la idea del proyecto es limpiar con tu propia basura, con tus propios PET, 7 PET, 12 PET podemos crear un Eco Billones. Este es el plástico que queremos obtener. Estas maderas, construcciones cercanas por acá en Punta de Lobos, lo reutilizamos también y los convertimos en la base del Eco Billones. Bueno, este es el proceso final. Lo que obtenemos con el proceso artesanal que conocimos anteriormente es un Eco Billones hecho en base aproximadamente en este modelo de 12 botellas. Botellas que están recolectadas de los puntos de acopio que tenemos en conjunto con la Fundación Punta de Lobos en las playas de Punta de Lobos. Acá ustedes pueden tener la información, no tanto los contactos como la cantidad de botellas y la denominación de origen como nosotros lo llamamos. ¡Suscríbete al canal!